Bueno, acá tenemos una manera de hacerlo y aparentemente le ha gustado a la gente y bueno, año tras año sigue comprando, ¿no? Y bueno, por ese lado le agradezco a la gente. Bueno, nosotros lo que hacemos con el pan, hacemos una masa previa. Para la gente que está en casa que vaya tomando nota para hacerlo en casa, a ver. Bueno, hacemos una masa previa con harina, levaduras y leche. Y bueno, eso se deja fermentar hasta el triple de su volumen. Y luego agregamos a esa masa todos los otros ingredientes que serían otra cantidad de azúcar, sal, leche, margarina, huevos. Bueno, y la otra parte de la harina y como es. Y bueno, eso bien amasado. Y bueno, después se deja descansar un par de minutos. Después le agregamos las frutas, con poco trabajo las frutas. Y bueno, y de ahí parte a hacer el pesado y al bollado. Y se deja descansar de nuevo, se bolla otra vez para que agarre buena fuerza el bollo de masa. Y bueno, y de ahí ya se enmolda. Y bueno, y ahí esperamos otra vez aproximadamente dos horas de levado. Necesitamos ese proceso de esas dos horas, entre dos horas y media hasta tres horas, para que se descompongan las azúcares y las harinas. Entonces podemos lograr un buen sabor del pan. Algunos eligen con frutos secos, con frutas abrillantadas, pero también hay otras opciones, sin nada o con chocolate. Sí, tenemos pan con chip de chocolate, tenemos, bueno, poco pan sin fruta, porque la gente, digamos, pero también tenemos esa clientela que no le gusta la fruta. Bueno, tenemos el pan con fruta normal, digamos, con fruta abrillantada. Y después tenemos con fruta seco. Tenemos con fruta seco solo, fruta abrillantada, con fruta seco, chip de chocolate. Y bueno, sin nada de agregado de fruta, ni de chip de chocolate, nada. Y aquellos que piensan en otra opción, está el budín. Bueno, tenemos también budín, también el budín marmolado, el budín con nueces, el budín con fruta, sería budín inglés. Y también, bueno, tenemos el budín de limón, que anda muy bien el budín de limón. Y aparte, para por ahí el que no quiere el budín, el que no quiere el pan dulce, tenemos, bueno, de todo el año, sería una torta de ananá invertida, tenemos torta de nuez también, tenemos torta de limón. Y bueno, la tradicional también, torta de manzana. Ahí estamos acercándonos a las tortas mencionadas, pero a ese gran, gran pan dulce. ¿Qué tiene este pan dulce? Que ahora vamos a mostrarlo por dentro, ¿no? Porque ese es el secreto, lo que queremos conocer, el relleno específicamente. Vemos que tiene frutas secas, frutos secos, también mucho color, por lo que se ve. ¿Cuánto pesa este pan dulce, por ejemplo? Y este aproximadamente está pesando entre 4 kilos. ¿Para cuántas personas? Y aproximadamente, bueno, tenemos entre 200 gramos, 100 gramos y 200 gramos para cada persona. Así que tenemos ahí más o menos para, y 40 personas. Muy bien, vamos a ver, a ver por dentro. Queremos verlo por dentro. El secreto de este pan dulce, que por cierto recordamos que está la opción del budín, tradicional budín, o si no, tortas, concretamente. Ahí Carlos va a disponerse a mostrar esta gran porción, que del aroma ya se puede percibir. ¿Qué es ese aroma? ¿Es la mezcla? Bueno, el aroma que se siente, bueno, sería la mezcla de los productos y de paso las esencias que usamos. Las esencias, tenemos muy poquito de agua de azar, después tenemos también esencias de pan dulce. Tratamos de usar una de las mejores calidades. Y bueno, y así logramos atrapar la crendela. Los precios queremos saber y las variedades, ¿no? Queremos uno mediano por el que veíamos inicialmente. ¿Qué precios tienen tanto los pan dulce como los budín y las tortas? Bueno, ese pan dulce que veíamos al principio está alrededor entre 60, 65 pesos, el pan común, ese sería el pan común. ¿Cuántas personas comen allí? Calculando. Aproximadamente tiene entre medio kilo. Y tenemos unas cuatro personas. Una familia tipo. Claro. ¿Y a los budines qué precios tienen? Los budines también estamos en el mismo precio. Los budines de limón, los con fruta y los con chip. Por ahí los de con nueces, un poquito más caro, entre unos 75 pesos. Después el otro budín está 60 pesos. Y después el otro pan dulce, ese que se ve el cuadrado, que también sería, pero más común. Ese está alrededor de 170 pesos el kilo. 170 pesos el kilo. Y bueno, y este que vemos acá, el último... ¿Para 40 personas? Ese para 40. El kilo tenemos en 205 pesos. ¿Hay muchas reservas, consultas? Tenemos reservas con bastante tiempo. Por ahí nos piden pan dulce especial, que va decorado con cereza, con nueces, con kiwi, con quinotos, con higos. Y bueno, eso sale un poco más caro. Está alrededor de 160 pesos el kilo. Y tomamos reserva de eso. Igual también disponemos, más cerca de la fiesta, también más cantidad de esos pandús. Gracias. Gracias.